Batalla de Campeones encontró el balance perfecto entre lo que es Freestyle sin Sangre, Freestyle con Sangre y Freestyle de Asuki. Que está en una categoría distinta debido a las masacres verbales que constantemente estaba haciendo con el micro. Porque mi culpa era que el uno venda a cebollera para que te tire de las prensas.